...con la matroquina polémica humana, más o menos de 1.500 millones de animales porque lo acabo de tener en el animal. Se investan intrapersonalmente en las hembras y se colocan en el distante que son los colores oscuros en el interior, se colocan las hembras. A las 24 horas después se coloca una... ...con la matroquina de las hembras y se colocan en el distante que son los colores.